Ahora inventan que habría un ataque externo en contra de la democracia que es el foro de Sao Paulo, metiendo un cuco, miedo, temor. El foro de Sao Paulo es la máxima expresión de coordinación y articulación de fuerzas, partidos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe que incluye también a fuerzas y movimientos chilenos. Y somos millones en las calles, millones, y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados, articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social, que tiene dirigentes con los cuales el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar.